La escultura de tu cuerpo Tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Como estrella sin su luz Me haces falta como sangre al corazón Mi ser depende de ti Solo de ti Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz Alma de mi corazón Mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Yo me he visto con tu amor Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz Alma de mi corazón Mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Y amor